En las últimas horas, la Policía logró la captura de dos personas que presuntamente utilizaban una farmacia como fachada para alquiler de armas de fuego, venta de municiones de diferente calibre y comercialización de medicamentos vencidos. Los hechos se registraron en el barrio Samaria II. De acuerdo a estas investigaciones realizadas por la Policía Nacional, los hoy capturados presuntamente alquilaban las armas de fuego entre 250.000 y 300.000 pesos. De igual manera, se pudo establecer que la munición era comercializada entre 5.000 y 7.000 pesos aproximadamente, armas que eran utilizadas presuntamente para cometer todo tipo de delitos en la capital rizaraldense. Capturar a dos personas, estas personas al parecer o presuntamente trafican con armas de fuego, se le incautaron dos armas de fuego tipo revólver, igualmente munición y dentro de esto tenían una fachada de una droguería. Dentro de esto estamos haciendo también la investigación en la parte administrativa porque también encontramos una cantidad de medicamentos vencidos. Adicional a esto, pues ellos tendrán que responder por el porte ilegal de armas de fuego. Vamos a continuar con todas estas informaciones que nos está suministrando la ciudadanía y por eso queremos hacerle un llamado a toda nuestra querida comunidad aquí en la ciudad de Pereira y es informar cualquier situación sospechosa, cualquier movimientos que hagan extraños en las diferentes jurisdicciones, los informen, porque realmente se han dado muy buenas operaciones aquí en Pereira y sobre todo que vamos a continuar de la mano de las autoridades locales, pero también de nuestra querida comunidad para reducir el homicidio. Estos son dos armas menos que vamos a tener, son menos muertos que vamos a tener aquí en la ciudad de Pereira.